Saca el enférico Rodríguez, la cambia para la derecha, la toca para Nico Sánchez, otra vez al fondo y sale Godoy Cruz. Paseo de compras del sur abierto jueves, sábado, domingos y feriados, paseo de compras del sur 96 y 117 y 118. Sigue teniendo atrás Godoy Cruz de Mendoza, el balón para Nico Sánchez, tocando pelota por campo de gimnasia. La para Oblo, Oblo para San Román, la jugó para abajo, metió para Sánchez que se desprendió del fondo. La juega para Castillón, la saca, Blenjo, rebota en el caco. Y después muere la mano del arquero Monetti que sale jugando ya. El balón para Gastón Díaz por la mitad del terreno, cruza la mitad de la cancha. La lleva Gastón Díaz, pica Pereira, también Bousentro que va al arco. ¡Gol! 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 ¡Gol del Lobo al tripero, gritalo, 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 tripero, gritalo, 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 tripero, gritalo, gol de Gastón Díaz. Por la derecha pasó los tres cuartos de cancha, parecía que iba al centro, se la metió por arriba del cuerpo al arquero Jorge Carranza. Carranza comienza ganando al Mendoza, el Lobo está ganando Gimnasia, el gol lo hizo Gastón Díaz. ¿Fue al arco o no? Sí, cómo no. Fue al arco porque fue gol. Se terminó metiendo por sobre el cuerpo de Carranza. Golazo de Gastón Díaz, Gimnasia 1, Godoy Cruz de Mendoza 0, 14 minutos del primer tiempo. Atención porque cuando Gimnasia pasa la línea, los jugadores de defensa tienen que bajarlo. Ojo, es un toque de advertencia para el equipo local porque puede complicarse con la tarjeta. También lo advierte Agostinelli Propiedad, además de tres daños en la misma dirección a 4, 41 y 42. Corta el juego Franco Musi, lo hacía muy bien, tocó para Bou. Bucu le cambió, aprovecha, se viene Pereira, 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 está el segundo, Pereira. Gol. Gol. De Gimnasia, lo hizo Facundo, a ver, Pereira con la derecha. Se fue por ese sector para el derecho, después de Franco Musi, la pelota para Bou. Se fue solito, Pereira se metió en el área y estaba el segundo nomás. Enganchó y se la llevó por la derecha, definió de diestro. La metió muy bien ante la salida del arquero Carranza. La colocó Pereira junto al caño derecho del arquero Tombino. Gimnasia lo gana, lo gana 2 a 0. Lo madruga Godoy Cruz aquí en Mendoza. Gana el equipo de Pedro, Antonio, Trovio, Gritalo, Tripero. Gol de Facundo, Abel Pereira. Gimnasia 2, el Tomba 0 aquí en Mendoza. Pereira a los 16 minutos 20 del primer tiempo. Y llegó el gol.